Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Maricarmen Marín y estoy aquí en un día muy muy especial en esta campaña No Más Niños Quemados. Les pido que se informen un poquito más de la campaña. Son detalles muy chiquititos y muy básicos los que usted tendría que seguir. Hay cosas muy importantes como por ejemplo, aquí voy a leer todo lo que me han entregado para poder conocer un poquito más porque yo también y muchas personas ignoramos de este tema. Entonces no hay que bajar las ollas de líquido caliente al suelo, hay que tener mucho cuidado con eso. Fije en la cocina a la pared, así vamos a tener muchos menos accidentes, sobre todo con los niñitos. Use las hornillas detrás y mantengan los mangos de la olla y sartenes hacia adentro para que no exista ningún accidente de que alguien pueda jalar algo y este líquido caliente se pueda vertir encima de alguien, sobre todo de los más pequeñitos. No mantenga a los niños en brazos mientras manipula líquidos calientes. Sabemos que las mujeres y las demás de casa a veces por querer hacer muchísimas cosas tenemos a los niños en brazos. Esos son pequeños consejitos que espero que usted pueda seguir en casa y que también pueda comunicarles a sus amigos, a su familia y a todas las personas que tenga cerca. Así vamos a evitar muchísimos accidentes. Los quieren mucho, su amiga Maricarmen y que se va a la mañana. Gracias. 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 Gracias.